Es que pasamos y nos ofenden y mi marido le dijo, deja de ofender a mi familia, no te metas con mis hijos. Y cuando están borrachos vienen a insultar en la puerta de mi casa. Y todo el tiempo así, todo el tiempo así, hasta que se cambiaron de casa. Y hace poco vinieron con el machete, acá en la puerta de la machete a mi marido. Y él salió a defenderse con mi hijo, llegaron hasta aquí a la esquina. Y como llevó la patrulla, se golpeó porque él tiene piedras, a él cargaron también. Y que dijo, que dijo el policía, es que, es que él, este, tenía piedras. Sí, por eso es el lecho del terreno, porque es que yo no puedo, el llame con nadie.